En tu propia fuente, si viene aquí, llorará en la luna Con lágrimas hechas de gotas de seda Haciendo que pese la bruma en la bruma En la soledad del toque de queda En la soledad del toque de queda La mano que toca queda suspendida A medio suspiro, apenas del beso Gemido a gemido, se abre la herida Y la noche cae por su propio beso Y la noche cae por su propio beso Por cada rendija, el tiempo vuelve a las casas Como una humareda En la soledad del toque de queda En la soledad del toque de queda Una lengua extraña Murmura a su precio Y otra lengua paga Moneda a moneda Cada trapecista suena suena su trapecio En la soledad del toque de queda En la soledad del toque de queda En la soledad del toque de queda